¡Suscríbete al canal! Me olvidó sacar la lavadora de anoche, la última, y todo arrugado, pero así lo voy a dejar y me va a tocar planchar, porque no lo voy a volver a meter nada más por floja y no planchar. Y le hice desayuno a mi esposo, estuve poniendo algunas cositas y ya saben, la rutina de la mañana. Y al ratito me voy a ir a comer crawfish con nifana, nada más que primero le dije a mi esposo que se pasara para el cuarto para poder limpiar toda esta área porque me está volviendo loca. Entonces es lo que voy a hacer y pues nada amigas, me puse mi pants de Shein, que si no han visto ese video, las invito a que vayan y lo vean. Y ya me dijeron que escogiera otras 45 piezas, entonces tengo que dedicarme, eso es mucho tiempo lo que te quita, pero son cosas bonitas. Y sí, me puse este pants que fue de ahí y me gusta mucho el color, entonces me hice un... Ay, es que luego no me queda pareja la pestaña y se ve un ojo más chiquito que el otro. Me puse un maquillaje así como que quería un verde bandera, pero no me quedó. Dije, ya sí me lo dejo. Pero bueno, que tengan un día bendecido y a comenzar. Y ya terminé de limpiar todo. Todo el santo piso, bueno, el precioso piso, ya todito, todito. Ya limpié los vidrios, ya hice ahí. Ayer me eché en la cocina, así que no estaba cochina y el cuarto de nosotros. Llegando, lo que voy a hacer es los baños. Y pues, poco a poquito, porque si no, me quedo. Ok, amiguitas, pues ya voy en camino a echarme unos crawfish. Como Ninfita tiene ya ahorita los niños, ya es tarde. Pues vamos a comer ahí en su casita. Entonces, me apuré a todos mis deberes. Que no acabé. Porque ando fastidiada. Ahora amanecí fastidiada. ¿Será que no dormí bien? Ando como, no de malas, pero no ando de buenas. ¿Quién sabe cómo me siento? Dios mío. Estos lentes que ya tenía mucho que no me ponen y me combinó de re bien con mi pants. Ahorita voy a tomar una foto, no crean que no se ven súper chulos. Y pues ahorita nos veamos porque ya voy a manejar. Beats in love. ¿Será que este será el picoso? No le ponen ni nada. Nada dice dos libras. No, mira. Oh, este es spicy. Oh, sí. Porque este es el más. A ver, el tuyo, ¿qué dice? Oh, extra, extra. Oh, extra, extra. Ah, no, es lo mismo. Amigas, estos no tienen mousers tan picosos. Los tuyos están picosos, ¿no? ¿Están bien? Híjole, me pasé. Amiguitas lindas, les voy a dar un consejo para todos sus nenes. Fíjense que Ninvita me está diciendo de este, de este, es que un programa. ¿Es un programa de YouTube? Ajá, en YouTube. Para que ahí sí gasten su tiempo. No en mis videos. No, no se quedan tan bien aquí. Ah, se llama Super Libro. Entonces se lo ponen a sus nenes y son pasajes de la Biblia, pero en caricatura. Miren. ¿Qué piensas? ¿Que te gusta así? ¿Te gusta la Biblia así? Miren, amiga. Pero, no son gratis. Tendrán que pagar. Es www.superlibro.tv Esas son las caricaturas que los niños deberían tener. Todos los niños. Ok. ¡Ey! No creo que no se llamaron. El tiempo cuenta con las cosas. No son gratis. Ok. Les voy a dar estos que tienen crema de cacahuate. Si me dicen una cosa. ¿Quién es la mujer más hermosa? Fíjense bien lo que les estoy preguntando. Si no, de esto depende. Su respuesta depende de esto. Siéntate. Estoy hablando con ustedes. Esto es cuestión seria. ¿Quién es la más bonita? ¡Tú, mami! Muy bien. Te he ordenado el premio. ¿Quién es la más bonita? ¡Tú, mami! Muy bien, hija mía. A ver, ven para acá. Te falta. No te hagas el tonto. Siéntate. 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 ¿Sit? Ok. Siéntate. ¿Sit? ¿Sit? Good boy. ¿Quién es la mujer más hermosa? Siéntate. No. Siéntate. Siéntate. ¿Quién es la mujer más hermosa? ¡Tú, mami! Ok. Muy bien. Muy bien. Pasaron la prueba de fuego. Ahora sí, siéntense. Formaditos, chulos. Primero, el que lo dijo más bonito. ¿Tú fuiste tú? El que tiene... ¡Ay, ay! Después, la dama. Y después, el atocho. ¡Ay, ahí sí lo agarra! Amigas, les aprendí rapidito... Oigan, ¿y el otro labial? No encuentro el otro. Prendí tan rápido la cámara porque, ¿qué creen? Ah, me conmovió mi corazón. Fíjense que yo mañana iba a cortar el pasto porque les digo que ahorita mi esposo, pues, la verdad no puedo hacer nada de ese tipo de cosas. Y menos el pasto porque, pues, por todo lo que respira y los estudios que está tomando. Es un rollo, pero pues no puede hacer nada. De jardinería y tanto que disfruta mi esposo chulo. Pero, ah, yo iba a cortar mañana el pasto. El, sí, el pastito. Y fíjense que, pues, mi esposo le comentó algo de, de, de lo que está pasando a él y al vecino. Sí les dije, ¿verdad? Pues, bueno, fíjense. Entonces, le mandaron un email o diciéndole que, que sí estaba bien que mañana sus hijos y él nos cortaran el pasto. Y, o sea, amigas, ¿quién hace eso? Le digo a mi esposo, ay, hasta me dan ganas de llorar. Le digo, ¿sabes qué? Nada más que me ayuden con las orillas porque es lo que yo no sé, o sea, manicurar o como se llame. No sé, o sea, no, 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 ni se le prende la máquina. Y que no, que ellos iban a hacer todo. Entonces, le digo, amigas, no, pues yo corto. Dice, no, porque cuando alguien te está ofreciendo un favor, no debes de hacerte mucho del rogar porque, pues, es mala educación también. Le digo, bueno, entonces mañana me voy a poner a recoger lo que ya saben para que esté limpiecito. Y, no, hombre, bien amables. Entonces, mañana vamos a limpiar los filtros de la alberca. Le digo, mi esposo, nomás enseñame una vez para yo poderlo hacer. Me va a enseñar a hacer eso. Vamos a ir a comprar el fertilizante para ponerle al pasto porque ya es hora también. Y, sí, o sea, Dios nos pone mucha gente muy buena, amigas, muy buena. Y, sí, sí, me conmovió mucho mi corazón. Y ya sé que me van a criticar algunas porque no tendí la cama, pero hay veces que no me dan ganas de tenderla. Últimamente, todos los días. Pero están limpios mis cobijas. Las acabo de lavar ayer, precisamente. Y ahorita tengo que acomodar todo el garrerío. Pero lo voy a hacer porque esa lavandería, amigas, pues, nunca ha sido el cuarto bonito. Está re feo. Pero ahorita lo voy a limpiar y voy a acomodar todo. Ay, Oliver, ya está enfermo de estar pelota. Qué barbaro. Y fue un día muy bendecidora en el trabajo, amigas. Bendito Dios. Ayer me comentó, no digas eso, Kenia, porque hay mucha gente que te puede hacer daño. Nadie me puede... Ningún ser humano me puede hacer daño, amigas, porque... Pues, porque Dios está conmigo, o sea... Nadie, o sea... Yo no le tengo miedo al ser humano que vaya a hacer sus cosas o que me tire malandras. Nada que ver. Yo lo único que le temo es a Dios. Y... Y pues, sí. Pero... Yo tengo que... Ay, no, eso es de empacar y todo eso. Me... Ay, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Y pues, primero de ir a acomodar toda la ropa. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigas, ustedes doblan sus brasieres así bonitos. Yo no. Y yo he visto que unos los doblan bien bonitos. Son muy mal hechas. Ahorita también ya voy a quitar todas las... Las chamarras. Ya las voy a dejar una. Ya, se acabó. Porque si no, no me va a caber tanta ropa. Tanta ropa, sí, ya no tengo. A este ya, ya también. Se va. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!